Pero los cielos, su gloria está descendiendo Un hueco de las nubes, poderes vais a la leves Que se están rompiendo los cielos Y su gloria está descendiendo Un hueco de las nubes, poderes vais a la leves ¡Hallelujah! 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 Andres are coming down, ángeles que bajan Ángeles que suben, ángeles que bajan Ángeles que suben, ángeles que bajan Ángeles que suben, ellos are descending Ángeles que suben, ellos are descending En los dos pasantes, en los dos descenden En los dos pasantes, en los dos descenden Nunca vas a pensar, si robieses los cielos Para ver tu que sentirás, descendiendo en tu sol ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Oh, Dios! ¡Sinco! ¡Adiós! 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 ángeles que muren, ángeles que vayan, ángeles que sufren, ángeles que vayan, ángeles que vayan ángeles que no se concieran hacia ti. Ellos son ascentes, ellos son ascentes Oh Señor, si no empiecen los cielos, para ver tu presencia en el cielo de nosotros. Oh Señor, si no empiecen los cielos, para ver tu presencia en el cielo, en el cielo de nosotros. Oh Dios, que podamos abrir los cielos, para ver tu presencia en el cielo de nosotros. Oh Señor, si no empiecen los cielos, para ver tu presencia en el cielo, en el cielo de nosotros. Oh Señor, si no empiecen los cielos, para ver tu presencia en el cielo, en el cielo de nosotros. Aleluya, we praise you God, aleluya. Gracias.